Las grandes aventuras de la vida comienzan con un pequeño click. Ese click te asegura una protección continua. El collar Ceresto brinda a tu mascota 8 meses de protección y comodidad contra pulgas y garrapatas. Ceresto con su tecnología de liberación lenta aplica pequeñas dosis de ingredientes activos que le permiten disfrutar de tus aventuras sin preocupaciones. Ceresto de Elanco